Hasta que punto he llegado cruzando Sevilla sin nada en la mano Yo no lo necesito, con su aire me va Un torrente de alegría a mi me manda Cuando piso tu oliva deseada Y pierdo el horizonte en la mirada Buscando sensaciones en mi alma Tu inmensa soledad me trae la calma Que tanto yo quería y añoraba Que en tu zona de tumba plateada Se me hace eterna la canción del agua Un hombre de mujer de aventurena Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena De los niños de alma Este verano Un hombre de mujer de aventurena Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena Que bonitos al mar Este verano Tu marea en un baile Y se muere de cero la sirena 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 Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena Y se muere de cero la sirena Y se muere de cero la sirena Que bonitos al mar Este verano Un torrente de alegría a mí me manda Cuando piso tu oliva deseada Y pierdo el polizón de la mirada Buscando sensaciones en mi alma Tu inmensa soledad me trae la calma Que tanto yo quería y añoraba Que tu sola de tumba plateada Se me hace eterna Se me hace eterna La canción de la sirena Tu nombre de mujer De cero la sirena Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena Que bonitos al mar Este verano Tu nombre de mujer De cero la sirena Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena Que bonitos al mar Este verano Tu marea en un baile Llegó a tu playa Y la besa con mi tiento Y se muere de cero la en tu amada Recuerda a mi niñez enamorada Y a tu ven sentimientos de nostalgia Tu inmensa soledad me trae la calma Que tanto yo quería y añoraba Y en tus horas de tumba plateada Se me hace eterna Se me hace eterna La canción de la sirena Tu nombre de mujer De cero la sirena Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena Que bonitos al mar Este verano Tu nombre de mujer De cero la sirena Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena Que bonitos al mar Este verano Este verano Este verano Un nombre de mujer De cero la sirena Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena Que bonitos al mar Este verano Un torrente de alegría A mi me mata Cuando piso tu oliva deseada Y pierdo un colisón que la miraba Buscando sensaciones en mi alma Tu inmensa soledad me trae la calma Que tanto yo quería y añoraba Y en tus horas de tumba plateada Señal de cero la sirena Señal de cero la sirena Tu nombre de mujer De cero la sirena Con la pluma sintita de mis manos Y se muere de cero la sirena Que bonitos al mar Este verano Tu nombre de mujer De cero la sirena Con la bruma sin tinta de mi mano Y se muere el pecero la sirena Que bonitos al mar este verano Tu marea en un baile llego a tu playa Y la besa convirtiéndola en tu amada Recuerda a mi niñez enamorada Y a tu ruden sentimientos de nostalgia Tu inmensa soledad me trae la calma Que tanto yo quería y añoraba Y en tus horas de bruma plateada Se me hace eterna la canción del agua Un hombre de mujer aventurena Con la bruma sin tinta de mi mano Y se muere el pecero la sirena Que bonitos al mar este verano Un hombre de mujer aventurena Con la bruma sin tinta de mi mano Y se muere el pecero la sirena Que bonitos al mar este verano Un hombre de mujer aventurena Con la bruma sin tinta de mi mano Y se muere el pecero la sirena Que bonitos al mar este verano Y se muere el pecero la sirena